...a dónde tengo su vestido... ...a mí me gusta la bachata de abertura y del torrito... ...yendo sospecha que esa noche la bachata no volví... ...en la contempla hipnotista cuando esté en el bar... ...que ella baila sola... ...al mismo tiempo que el DJ suena música de moda... ...para la existencia de esa noche la bachata... ...sorza morena... ...el la invita a bailar ella con cera... ...y bailando bachata en Nueva York... ...nació el amor... ...bailaron al ritmo del corazón... ...él se enamoró... ...el vito a un heladrón... ...ay Dios de noche muera... ...y un beso contándoles la historia... ...un romance verdadero... ...y aquella noche en Nueva York... ...o.... ...que change en Nueva York... ...túcan el ser el ser... Gracias.